Hola y bienvenidos, mija que épico, hola y bienvenidos fans de Leviator... ¡Vale por a caos! ¡Puja esta sedienta de destrucción! ¡Darksiders! Vale, vale, así corremos. Lo dejamos aquí la última vez cuando parece ser que alguien ha convocado el apocalipsis y solo me han llamado a mí, soy el pringado que ha ido ahí y los señores estos, las cabezas de piedra se han enfadado conmigo y ahora tengo que enmendar mi error contra los demonios, no contra los ángeles, o puede ser contra los dos. La de Boracaos, la legendaria espada de guerra, despojada de su fuerza y sus poderes de antaño. Ahora ya no tiene poderes. Mmm... ¿Qué dice ahí? Ah, no dice nada, no sé que es necesaria. Aprovechando el poder de la de Boracaos, este ataque provoca un campo de morticia y la espada rodea a guerra. Y, has obtenido tu primer poder de ira. Pulsa ahí para acceder al inventario. Selección poder de ira, un objeto, un solo uso. Asigna al objeto, selecciona un botón de acción. Uno, dos, tres o cuatro. Vale. ¿Y esto qué es? Esencia de vida. Vale. Entonces, haciendo uno, tres, ¿no? Las almas de los muertos serán tu moneda. A veces es más fácil comprar a los enemigos que matarlos. Perfecto. O sea, que hay dinero, ¿no? Como con I ha dicho, ¿no? Uno. A ver. Entonces, uno. No, uno es uno. A ver. Tío, ¿cómo uso el poder? A lo mejor todavía no fue. No, tiene... Tengo que tener que... Tengo que poder, tengo que poder. Asignar, enter. Vale, pero... Pero no se supone que tendría que poder hacerlo con uno. Tío, ahora lo veré. Ah, espera. Puede ser que fuera... Me suena que era... Las almas se manifiestan te moneda. Moneda, salud e ira. Busca al demonio, Bullgrim. Muy pocos pueden permitirse sus servicios, pero quizá tú puedas conseguir una ganga. El consejo trata ahora con los demonios, ¿no? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido el favor del destructor. Bullgrim es uno de esos malgitados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevo en este sitio? No. No. Esa. ¡No! ¿Qué pasa? Parece que nos desviamos de nuestra trayectoria un poquito No tan rápido, jinete ¿Qué haces? Hasta que todo esto termine serás como un perrito obediente Si te digo ladra, ladrarás Si te digo que te sientes, más te vale tumbarte Y si te doy una patada no me enseñes los dientes ¿Entendido? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te enseñe a hacerte el muerto? ¿Quién te crees que eres? No eres nada Ya ves Puede ser que sea con este teclado Es que... A ver un momento Un momento Un momento A ver... Dice no sé qué necesaria... Lo mejor es que es como el mana y no lo tengo todavía Es muy posible, eh Vale, ¿cómo salimos ahora? Vale, ah, vale, por aquí Sí, pues ojalá sea eso porque si no... Correcto El salto doble ya lo había... Eh... Eh... Ah, vale, ahí Qué guay Son vampiros Son vampiros Son Nosferatu Si sois ex humanos, sois mierda Aquí tenemos al comité de bienvenida Zombies Qué originales ¿Y por qué no pasas de ellos? Guerra ¿Por qué no te presentas? Porque no pasas de un montón de cadáveres, les empujas un poquito con la espada y ya está Ah, mira, ese es el dinero Ah, mira, mira, mira Es ahora cuando puedo No Me ha dado... Mira Arriba pone... Necesito esto Vale, ya lo tengo ¿Ahora qué? Un momento, voy a mirar En los controles Controles... No Ah, los controles estaban en una cosa que era el manual Pues voy a leer un momento el manual Ahora vuelvo, ahora vuelvo Vale, pues ya está Por un bello motivo Parece ser que tenemos que... Que poner primero block mayúsculas O sea, mantenerlo Así Y así podemos hacer esto, por ejemplo Lo cual es muy incómodo Ya lo hemos gastado, eh Tenemos... Muy incómodo Voy a romperme el meñique ¡Cordaco! Ahí va Siempre hay un enemigo que explota Aquí Ah... Hijo de puta He caído Tío, no sé Eres un jinete El apocalipsis ¿Por qué no tienes un super caballo? Los jinetes tienen caballo Si no, no es jinete Legalmente Por definición Ah, vale Tengo que colgarme al tubo Me cago en la leche Como odio lo de colgarme al tubo Aviso de acción El guantelete brilla cuando es posible hacer una acción única Pulsa E para realizarla ¡Perfecto! Me parece muy correcto Coge y lo estampa Pero no voy a mirar siempre mi guantelete, tío ¡Hasta luego! Estos explotan, ¿no? Estoy en tres Vale, vale, vale Este es el gancho Tío ¡Explota! No, no ha explotado Sigue vivo A lo mejor ponérmelo en normal no ha sido la mejor idea que he tenido Es mucho tiempo Me está destrozando, eh Tío, que me revienta ¡Ahora! ¡Vaya, hombre! Claro, no, ni lo he pensado Pero bueno Tengo otra cosa estas de vida O sea que bien Si es que la verdad Es que entre darle tres golpes Y estamparlo contra el suelo Si no es que hay muchos No me decía pena Arrastrar objetos Guerra puede desplazar Todo el mundo puede desplazar objetos Pulsa R para comenzar a desplazar objetos Muchos botones para mí, eh Esto se podría haber hecho con E igualmente No me habría molestado Venga, hombre, no pesa tanto Kratos puede con más Kratos puede con más Kratos era muy fuerte, era dios de la guerra Y yo soy guerra O sea, somos como súper amigos Pero él es mi dios ¿O qué? ¿Cómo va esto? ¡Hombre, ya! Ah, para estar Vale, eh Vale, eh El verde te recupera vida Eh, es bueno saberlo ¿Ese temblor? Otro gordo No me digas más Ah ¿Really, nigga? No, bueno, está... Vale, sí, era por aquí Pensaba que me había caído abajo Fuera Oh Ese será A veces los disfruta diferente Buena esa ¡Hagan Slash! ¡No! ¡Se me cayó el móvil! Da igual Seguimos a la nuestra ¿Por qué las mesas tienen almas humanas? ¿Por qué las mesas tienen almas humanas? ¿Cuánta gente ha muerto en esa...? ¡Uh! No habría más Bueno, sí, mayúsculas de izquierda ¡Pero que me da! ¿Cómo lo esquivo? ¿Hay algún modo de esquivar y no me he enterado? ¡Tío! Que me muero Hay un modo... Tiene que haber un modo de esquivar y no me he enterado Hostia, ¿cómo era? ¡Alt! ¡Alt! ¡Alt hacia una dirección! Vaya, pues es muy importante esquivar en este juego Hacia un lado y esquivando Tengo que tocar muchos botones a la vez, eh Muchos ¡El piano, el piano! ¡El piano tiene almas! Pero con mando sería peor porque no sé jugar en mando, eh Vale, pues este juego es más de... O sea, hay algunos que son... que necesitan menos lo de esquivar y este mucho Este hack and slash es de mucho esquivar No está bueno saberlo, que por eso estaba fallando hasta ahora O sea, tenemos este apartado y haremos... ¡Op! ¡Op! ¿Qué? ¿De un toque? ¿Cómo me ha hecho ese insta-kill, tío? ¿Cómo me ha hecho ese insta-kill? No, pues... Eso tiene que... ¿Qué pasa? Que es el ataque más... Más fácil de esquivar de todos y por eso... ¿Qué va, tío? ¿Cómo me ha hecho ese insta-kill? Muy bestia... Ese golpe... Tan épico... Pues no... Me va a costar pasármelo, eh Por la tontería... Venga, hombre... Vamos, va... Te tengo, ahora te tengo, ahora te tengo, ahora te tengo... ¿Ese es el ataque poderoso? Ese, ese, ese... Pero como me ha matado un golpe, no lo entiendo... ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Dios! ¿Hay que esquivarlo todo? ¡No! ¡Uh! ¡Dios! Pero que es un demonio normal, tío... ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡A pastarla! ¡Oh! ¡Sí! Suerte de rellenar casi toda la vida... ¡Dios! Almas... Bien... Almas en un... Almas en una mesa... Por algún motivo... Puede ser... Uy, ¿qué le ha pasado al ratón? Le ha hecho algo raro a la sensibilidad al ratón... Pues a lo mejor en normal es muy difícil para nunca haber jugado un Hacker en Gas... Y estar poco acostumbrado a 60 FPS y esas rollos... Bueno, así te recuperas un poco de vida... Está bien, está bien... ¡Oh! Como en God of War... ¡Sí! Sí... Sí, nena... Eso tienes una vida, eh... Una recuperación... Antes tenías muchas... ¡La encrucijada! Eso antes no estaba en Washington, creo, eh... Y esas piedras flotantes son nuevas... En años terrestres... Como un siglo... ¡Ja, bien, perfecto! Tiempo suficiente como para que se hayan extinguido esos apestosos... ¡Perfecto! Entonces... El tercer reino ya no existe... No... Eso son... Mira el tercer reino... Ahí tiene... Tercer reino... ¡Enjoy! ¿Quién? ¿Qué es sutil? Casi ni me entero de tu llegada... Bulgrim... El consejo me ha tomado en serio al fin... Seguro que... No traes las manos vacías... O si no... Daremos por terminadas las presentaciones... ¿Qué son almas? ¿Qué son almas? Pero tío... Rompe tú las mesas... ¿Para qué quieres almas? Si puedes romper mesas... Había... Algunas jóvenes... Espectacular... ¿Buscas el poder que está detrás del llamado... Destructor? Porque lo hice gritando... Hallarás las respuestas... Y la fuente de su poder... Allí... Obviamente... Tenía que estar en lugar... ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras... No durarías ni un suspiro... Además... El camino a la torre... Está envuelto por magia demoníaca... Ni siquiera yo conozco el camino... ¿Quién lo conoce? Tu puta madre... Sacia mi apetito... Y saciaré... Tu curiosidad... Metele la espada en la cara... Metele la espada en la cara... Una maratija demoníaca que revela el mapa de ubicación de todos los cofres cercanos... Pulsa O... Para acceder... Ah, vale... Vale... ¿Dónde estoy? Ah, vale, ahí... ¿Pero cómo sube de arriba? Ahí arriba no lo puedo subir... ¿Estos son demoníos? No, no... Vale... Ah, curan vida... Por mí... ¿Y por qué no vas tú...? Abaddon... ¿Cómo se llama ese demonio? No me acuerdo... El Mulgrim ese... ¿Por qué no vas tú? Si está el cofre ahí... Si es que no es que haya hecho nada... Está ahí... Cógelo tú... Tronco... Que vale... Que me beneficia tener que cogerlo yo... Porque... Me beneficia... Pero píllalo tú... Que lo tienes al lado... Me cago en... Me enfado, me enfado, me enfado... No necesito más vida... Ve a la tuya, ve a la tuya... Como molan los demonios de este juego, eh... Bloqueo... Alt izquierda... Mientras está parado para bloquear los ataques recibidos... ¡Ah! ¡Ah! Así que así es el bloqueo... Vale, vale... O sea... O sea... No es que hace falta apartarse... Con... Con... Con pulsar... Con pulsar... Vale, vale, vale... Oh, está guay... Está guay... También saberlo... Podrías haberme lo dicho en la pelea anterior... Sinceramente... Podrías haberme lo dicho en la pelea anterior... Que a mí me da igual... Pero... Podría... Habría sido un detallito muy de pureza... A mí... Me habría hecho gracia... ¿Dónde está el cofre? Ah... Pero este es de vida... Estamos rotos... ¿Tres? ¿Hay tres? A ver... A ver... Voy a intentar bloquear... ¡Atácame! ¡Atácame! Vale, vale, vale... Se puede mantener... El bloqueo... O sea... Puedo... ¡Wow! Vale... A lo mejor eso no se puede bloquear... A ver... Voy a intentar bloquear... Vale... Tío... No se puede bloquear esto... Este tío es no se... Este tío es imbloqueable... Vaya... A ver... Tiene pinta... Es muy fuerte... Pero vaya... Tío... Me lo puedes decir... Que... Que huyas... ¡Guerra! ¡Por Dios! ¡El cofre! ¡Deja de mirarle! Se ha ido... ¡Ay Dios! ¡Dime que no tengo que volver a pelear del todo! ¡Dios! ¡Quita! ¡No! ¡Muere ya! ¡Monstruo! Me va a matar... O sea... No me va a matar... Pero me va a dejar muy mal... Tío... ¡Mira eso! O sea... Tengo que irme para un lado... No puedo irme para... Ni siquiera puedo irme para atrás... ¡Ahora! ¡Leche! ¡Oh! Vale... Quedan un par de almas de esas... Ah... Aquí dentro... Aquí dentro va a haber alguien... Verás... Tío... Paso de esta gente... ¿Sabes? ¡No! Sí... ¿Pero cómo me pueden hacer siquiera daño? Que son un veros bichos enclenques... Lleva las almas a Bulgrin... Espera... Todavía hay más bichos de esos... Ahí queda uno... Yo lo quiero... Ah... Pero si tengo el minimapa ahí abajo... ¿Cómo es que no? Tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Bulgrin... Quizá ahora... Sacie nuestra curiosidad... Te callas... Te callas... Yo quiero el tesoro este... ¿Ves? Es que esto no hace falta bloquearlo... Este... Lo revienta... ¿Qué haces? ¿Por qué cojo cosas, tío? Yo no quiero coger cosas... 5-5-5... El número del demonio pero más pequeño... Dame vida... Sí... Oh... Otro cofre... Este sí que estaba... Este sí que estaba secreto... Vaya... No hay ningún coleccionable... Ni nada... Solo es... Esto... Puro y duro... Ah... Pues muy bien... ¡Corre guerra! No puedes... ¿Cuánto llevamos? Pues se nos va a hacer ya... Pues se nos va a hacer ya... Le entregamos las almas... Y vemos a ver qué pasa... ¡Aparala! Bien... ¿El árbol? ¡Sí! Hay mecánicas de árbol... ¡Aprende GTA! ¿Y eso de ahí arriba? Hay almas... Me ha quedado un cofre, tío... Aquí... Ese subir... No paso... ¡Apastar! Estas puertas ancestrales... Tienen conciencia... Pero con esto... Puede que llegues... A... Un acuerdo... ¿Qué es eso? Al atravesar la puerta... Busca la prisión de Samael... Hubo un tiempo... En que Samael tenía casi el mismo poder... Que el príncipe oscuro... Se podría decir que... Suponía una amenaza... Te darás cuenta... De que no es amigo... Del destructor... Búscame... Cuando hayas recogido más almas... Valdrá la pena... Correcto... Me hace muy bien... Al demonio Sama... Ah mira... Si sigue aquí... Pero no te había ido... Ah no... Sigue ahí... Llamador de la tierra... Un cuerno tallado con maestría... Cuya llamada despierta... Algunos portales... Algunos portales... Pulsa... Eso... Para activar el cuerno... Cuando esté equipado... Algunas criaturas... Pueden ser empujadas... Por el golpe en sedercedor... Del llamado de la tierra... Ah... Selecciona el objeto... Asigna... Vale... Ay... Y esto como lo... Esto si que es directamente... Si... Esto si... Como lo hago... Como ha dicho que lo haga... Eh... No... Alt... Se me ha olvidado... Me lo acaba de decir... Y se me ha olvidado... Ah vale... El del medio... Este señor... Este señor... Este señor lo conocemos... La llamada... De mis ancestros... Hace 100 años... Al fin han despertado... De su profundo sueño... Entonces... Somos libres... Nadie será libre... Mientras el destructor... Este vivo... El destructor... Si... Estamos obligados... A servirle... Pero... Seguimos siendo... Enemigos... Sus... Enemigos... Son... Nuestros amigos... Pasa amigo... Debes traer... La victoria... Debes traer... La libertad... Eso me suena a una canción... No se por qué... Hasta luego... Eh... Pues eso... Lo vamos a... Si eso era la puerta... ¿No puedo matarlo? Pero mola... La figurita... Así que nada... Un saludo... Y hasta la próxima... Adiós...